¡Solamente éxitos! ¡El Chandel Díaz! ¡Y los galácticos del Charango! ¡Con bastante cariño para todo el Perú! ¡Están tocando y gozando! ¿Y cómo lo cantamos? Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposa, tus hijos esperan por ti Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposa, tus hijos esperan por ti Yo no quiero que por mi culpa Tus hijos anden llorando por ti Yo no quiero que por mi culpa Tu esposa anden sufriendo por ti ¡Y los galácticos! Por favor, te ruego, suplico que ya no me busques más Por favor, te ruego, suplico que ya no me busques más Si supieras lo que yo sufro al renunciar este amor para ti Si supieras lo que yo sufro al renunciar este amor para ti ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yané? ¿Qué pasó? Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposa, tus hijos lloran por ti Eres hombre casado Suelto los cielos Papel quemado, sí o no ¡Ay, ay, ay! ¡Sin llorar, sin llorar! Dios mío, ¿por qué el destino nos tiene que jugar así? Dios mío, ¿por qué el destino nos tiene que jugar así? ¿Por qué me habré enamorado de un hombre casado antes de la ley? ¿Por qué me habré enamorado de un hombre casado antes de la ley? Papi, iré pensando en tu cariño Me alejaré pensando en que te quiero No vivirás al lado de tus hijos No vivirás al lado de tus socias ¡Baila, baila! Y si tú me encuentras en la calle Por favor, no preguntes acá No quiero que tus hijos lo rejen No quiero dejarlos sin padre ¡Catico! Y nos vamos bailando y tomando esa cervecita Por todo el centro del país Ayacucho Huancayo ya Cauca Guamachuco La Libertad Cerro de Pasco Y así llegamos a la capital del Perú Y va Tomando su cervecita Brindando, brindando Me da miedo quererte Tengo miedo a aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo quererte Tengo miedo a aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han traicionado A mí me han engañado De sufrir nuevamente Eso yo no quisiera A mí me han traicionado A mí me han traicionado A mí me han engañado De sufrir nuevamente Eso yo no quisiera El niño El saludo real ¿Para qué? Para Héctor Anahui Oye En las minas de rincon Salud, salud ¡Ay! ¡Vuelta a producciones! ¡Oye, buen día! Con mucho cariño para el hermano Luis Zambrano Rojas ¡Alto! Yo no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas ¡Vivete, vívete, vívete! Yo no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas ¡Vivete, vívete, vívete! Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Me da miedo quererte No quiero llorar otra vez Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Me da miedo quererte No quiero llorar otra vez ¡Ay! Solo pensar que te voy a querer Mi corazón vuelve a palpitar Eso sí, yo te voy a suplicar Que por favor no me hagas llorar ¡Ay! Solo pensar que te voy a querer Mi corazón vuelve a palpitar Eso sí, yo te voy a suplicar Que por favor no me hagas sufrir ¿Y cómo bailamos las mujeres? ¡Esa pollera! ¡Esa pollera! ¡Esa pollera! ¡Esa pollerita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Sensión chiquita linda! ¡Vamos a ver quién le gana bailando! ¡Dale, dale! ¡Los varones son las mujeres! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Y esto fue! ¡Channel Díaz! ¡Y los galácticos de Charango! ¡Levanten la cervecita arriba! ¡A ver! ¿Hay cerveza, sí o no?